Siempre que hemos venido a la matanza, hemos venido a reconocer derechos, a reparar abandonos y ausencias del Estado, y no podía ser hoy de otra manera. Esto que tenemos aquí no es un decorado de un set de televisión, esto que tenemos aquí es la presentación del Hospital Doctor René Favaloro en Rafael Castillo. Y antes del 10 de diciembre estaremos presentando el otro en Gregorio de la Ferrer, luego de haber inaugurado hace 10 días atrás el Teresa Germani materno-infantil. Por eso no me van a ver en set de televisión. Este micrófono no es un micrófono para que me vean por televisión, no es un micrófono para anunciar a los argentinos nuevas conquistas y logros. 26.000 metros cuadrados de hospital estamos presentando hoy, haciendo hoy en Cañuelas. Ahí los vemos sentados adentro del hospital al Ministro de Salud Pública de la Nación, al director del hospital, al intendente y a otros intendentes de la zona. No den las gracias, es lo que corresponde. No quieran más a políticos que les den las gracias. Gracias al padre o a la madre por darle la vida. También nos comunicábamos hace unos instantes con la ciudad de Lanús, esa hermosa ciudad colindante con la ciudad de Buenos Aires. Allí estábamos inaugurando la planta de tratamiento de líquidos cloacales que va a dar cobertura al 100% de los habitantes del partido de Lanús. Lo hacemos y lo hacemos con una empresa porque, como repito, no fue magia, al contrario, fue decisión política, la decisión que Néstor Kirchner, presidente de los argentinos, tomó cuando envió un proyecto de ley al Parlamento argentino para recuperar la antigua obra sanitaria que había sido concesionada y que lo único que hacía era mandar facturas de agua porque no había una sola gran obra en el Gran Buenos Aires. Entonces la jurisdicción de AISA va a tener cobertura cloacal del 100% a partir de la decisión política de recuperación y de inversión. Hoy también le dejamos aquí a La Matanza 3 nuevas ambulancias de la 115 que hoy se están distribuyendo en todo el país, 1.232 modernísimas ambulancias, no la ambulancia esa vieja que uno estaba acostumbrado, que en realidad lo único que hacía era tener una camilla y llevar. De estas son ambulancias equipadas también las nuevas 11 unidades sanitarias complejísimas que junto a las que ya hemos entregado llegan a 48 unidades sanitarias a lo largo y a lo ancho del país, capaces de tomar rayos, placas, exámenes ginecológicos, laboratorios de todo tipo. Hoy también hemos entregado al director de la Fundación Favaloro la suma de 147 millones de pesos de préstamos fondear para una inversión de 194 millones de pesos que va a sostener el crecimiento de esa fundación que tanto ayuda a la salud de los argentinos. Sé que circularon por las redes sociales esa carta de desesperación que el doctor René Favaloro dirigiera ya por el año 2000 a quien conducía los destinos de la República. Dios mío, y me preguntaba si lo hubieran escuchado, si lo hubieran escuchado tal vez tendríamos hoy entre nosotros todavía ese gran argentino que había revolucionado al mundo de la cirugía coronaria pero fundamentalmente era un argentino comprometido con su país y con la sociedad. Hoy la Argentina, no dicho por nosotros, dicho por la Cepal, es el único país de Latinoamérica que va a crecer, vamos a terminar el año creciendo como ya lo estamos haciendo. Estoy segura que es la Argentina con la que también soñaba el doctor René Favaloro y tantos otros argentinos, por eso yo los convoco a todos y cada uno de ustedes ahora que estamos en el camino pavimentado, señalizado, con árboles a los costados, con hospitales, con escuelas, con universidades, con centros de científicos. Por favor, no desviemos el camino y volvamos para atrás al camino de Ripio, nadie quiere volver al Ripio, queremos seguir en el pavimento y queremos más, queremos más carriles, hay que ensanchar el pavimento para que cada vez puedan subirse más y más gente para que los 40 millones de argentinos puedan ir por ruta pavimentada con auto nuevo y viendo un camino esperanzador en el futuro. Gracias La Matanza, los quiero mucho.